Cayó Chance Millonario y un ganador en Córdoba se llevó el mayor acumulado entregado en la Costa Caribe por 3.703 millones de pesos. Juégalo en los puntos Supergiros y su red. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. 0, 8, 5, 8 de la serie 232. Repito, el número ganador de esos 12 mil millones de pesos es el 0, 8, 5, 8 de la serie 232. Felicitaciones para todos nuestros ganadores.